El puente no lo vamos a pasar, ¿no? Darío, si disparas mucho y le vas a dar mucho la vida... Apropellalo, apropellalo. Tres muertes. Me ha puesto tres muertes, Aurelio. ¿Cómo? ¿Que te las has cargado? A tres, me ha puesto tres muertes. Voy, 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 voy para allá. Es verdad que es el farroquito, tío. No ha dejado ni nada. Me ha puesto aquí rápido. ¿Qué está hecho el león? ¿Qué está hecho el león? Ojo que el David está matando a mí. ¡Ey, ey, ey! ¡Que se ha hecho uno! ¡Aaah! Va sin bala, va sin bala. Quiero matar a la gente. Sin recargar el revolver, le da igual. Es un momento psicológico. ¡Au! ¡Aaah! Eso parece... Plátano... Ojo, ¿estás prendiendo la cabeza o no? ¡Copieta! ¡Oh, intuición mía! Aquí hay un coche. Voy a ir para allá en un coche. Sí, y los disparo a mí también. No lees más raiva para allá. A ver si los veo y los... ¿Te recojo la parte de atrás del bloque? Están disparando por el bloque. No, no, sube dar bloque. Estamos en buena zona. Madre mía. Lo que necesitaríamos es una mira buena. Con una mira buena me hago yo el rey de esto, pero... ¿Qué están, justo en el edificio de enfrente? Te digo, en el edificio de... Dos cuarenta y sube doble. Me ha saludado ya. ¡Tiro! ¡Tiro! No sé ni si estoy disparando a alguien. No, no, estaba más a la izquierda. Sí, a la derecha. La esquina del edificio. Yo diría a la derecha, tío. Yo diría a la derecha, tío. A la izquierda hay uno, eh. Ahí hay uno. Donde está la parte de arriba por donde se sube al tejado. Eh, nos rusea uno, nos rusea uno. ¿Vamos a cargar en el que nos rusea? ¿Por dónde nos rusea, Darío? Porque lo escucho por abajo, por sonido. Ah, vale, vale. Pues espérate. Se va a solucionar yo rápido. No, lo voy a esperar en la escalera. Vale, de puta madre. Aquello que se mueve ahí en el edificio a la derecha es uno, ¿no? Eh. Sí, sí, es uno. Abrele. 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 Me he quedado sin bala. Sí, sí, corre, sale. No me ha tirado, pero me he quedado sin bala y tú ya has rematado, ¿no? Eh, pílale, pílale. Tiene kits. Yo tengo un kit. Yo tengo un kit. Yo tengo un kit. Uuuh, hay que cruzar puente. Jiji, daría que irse ya. Hay que irse ya. Sí, que tenemos coche. ¿Te has montado tú en el coche? No, pero entonces se lo han llevado. Hijo de puta. Sal para afuera. Abrele. Abrele. Colo. Eh, Colo. Pues tiene que cruzar puente. Márcame un Colo. En lo azul. Y el puente tiene que cruzarlo. Que estará... Habrá un Bull Drone que no vea. Solo están fallando la cara acá, amigo. Tú sabes que el puente no lo vamos a pasar, ¿no? Darío, si disparas mucho y le vas a dar mucho la vida... Atropellalo, atropellalo. Tres muertes. Tres muertes. Me ha puesto tres muertes, Aurelio. Tres. ¿Cómo? ¿Que te las has cargado? A tres, me ha puesto tres muertes. Levantalo, levantalo. Levantame. Me he cargado a tres con el coche, tío. Aurelio, mirad, mirad. Voy, 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 voy. Sí, voy, voy. Aurelio. Qué fenómeno, colega. Es verdad que es el Farruquito, tío. Sí, sí. Me ha dejado ligado, tío. Me ha dejado ligado, tío. Aurelio. 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 Ay, hombre. Mono de aquí, Farruco. La caña, vaquilla. Vamos. El vaquilla. El vaquilla. Y yo, puede ser que me haya hecho una escuad entera con el coche. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparca, aparca por aquí, cerca. Aparca por aquí, Darío. Pero... Edificio grande, ¿no? Edificio grande, ¿no? Te puedo nerviosar. Eh... ¿Has visto dónde tenemos que ir? Porque yo confío en tu coche, vamos. Yo no vi más patas. Sí, sí. Vamos. A ver. Sí, eso lo voy a tirar por la M30. Llegamos en un momento. Sí. Móntate aquí, le voy a meter ya a Gasoft. ¿Tienes el cinturón? Sí, tengo el cinturón. Vamos a pillar la Inter estatal. No. 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 안에다. Sal, ratito. Habrá la puerta, hombre. ¡Ah, mierda! Muerta, muerta la escuad. Cinco muertes me pone. Rápido, por Dios. Cuidado ahí, Darío, porque te pueden ver por la ventana, quizás. No, no. Tú hice por el montecito, ¿verdad? Vienen, vienen para la casa. Otro despistado. No, no, no me ha visto tumbado. Es imposible que me veas. Yo ya te digo, en cuanto abran les pego, ¿vale? Me cae sin bala, tío. Dos tumbados. ¡Tienes otro en la puerta! ¡Tienes otro en la puerta! ¡Aurelio! Escuad muerta. Levántame, tío. ¿Viene para la casa o no? ¿Casa enfrente? Es mi hombre, tío. Lo he tirado. O sea, tú lo has tirado y yo lo he rematado. ¿Ha salido para afuera, Aurelio? Sí. Sí. Pues sigo. Esto ya... Sálvese quien pueda. ¿Para dónde, tío? ¿Te dan? Por todos lados. Tú no tumbado aquí a Melén, en el árbol de en frente. Vale. Por todos lados. Aguanta, Darío, tú puedes, ¿eh? Sí. Había uno en el segundo árbol, ¿vale? Vale. O sea, a tu derecha, Darío. Darío, te vamos. En el árbol a la derecha. Vale. ¿Dónde está el medico y todo la polla? Guada, tío. Estás aciéndose. Pa' la grip, pa' la grip, pa' la grip, pa' la grip. No, baja ahí hasta que esté parado. Me mata. Madre. Se la ha cargado. Se la ha cargado. Se la ha cargado. Hay gente, gente. . El chico no me ha empuesto, tío. Jajajajaja. .